... Ahora vamos a poner este otro árbol de aquí Vamos a darle otra pista Este árbol de aquí requiere levantarlo Está muy bajito Y darle las limpiezas en el centro Para que entre más el sol Y levantar todas las ramas que están bajitas Para que levante la copa del árbol Y darle una arreglada para que se vea más mejor Vamos a la obra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahora que ya le corté con el serruto lo más grueso, ahora le empiezo con esta sierra. Esta sierra es muy buena porque es muy buena para quitar toda la pelusa, todos los pequeños. Que no alcanza uno, o sea puede uno subir pero no, no me quise subir, ahí tengo mi arnés y todo. Pues con esta sierra quito lo restante y lo del centro se le hace limpiada para rasurarlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para los ordenados no se ve bien, entonces ya todo ordenado, alineado, tiene mejor vista, me da mejor vista a la casa. Ahorita voy a moler, voy a tener que pausar el video porque no puedo ponerlo a grabar y moler, la máquina hace bastante ruido también.